...sobre las 19.15 horas desde Torre Ejecutiva, porque hay un encuentro entre los distintos ministros y el gobierno, se espera un anuncio de apoyo justamente económico, social, para los sectores, para las áreas que se están viendo afectadas con el parate de las actividades, y entre ellos está también el tema de los deportes. Por eso le damos la bienvenida a Desayunos Informales a Luis Camargo, presidente del Club Banco República, integrante del grupo de 17 clubes firmantes de la carta que presentaron las autoridades. Bienvenido, Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por atendernos, Luis. Bueno, muchas gracias a ustedes. En primer lugar, un saludo a toda la audiencia de ustedes, y muy especialmente a ustedes que están en piso, tanto las Lucías, como Victoria, como tú, Coco. Así que, bueno, un saludo a todos ustedes. Bueno, contanos un poquito cómo es la situación actual de estos clubes, que son 17 en total, ¿verdad? Sí, somos 17 que por distintas razones, porque eso salió en tres días, firmamos la nota, pero por supuesto somos muchísimos más. Los que están viviendo esta realidad son todos los clubes, porque estamos viviendo la misma situación. Como ustedes verán acá, estamos frente a lo que es la parte de spinning del club, y está totalmente parado, estamos, bueno, en esta situación ahora. Es una situación que yo les diría caótica, pero caótica, así, literalmente, por todo lo que estamos viviendo y cómo podemos hacer para reintegrarnos después cuando empiece esta situación. De la parte sanitaria, ustedes ya han hablado bastante, ya compañeros salieron a hablar, y saben lo importante que es la parte sanitaria para el club, para las personas, mejor dicho. No solamente del tema del COVID, sino fundamentalmente por el tema de las enfermedades cardiovasculares, pulmonares. Por lo tanto, ese no es el tema. El tema es cómo estamos hoy, cómo estamos hoy los clubes soportando esta situación. Y por eso, concretamente, nos vimos en la gran responsabilidad de poder comunicarle a nuestras autoridades, llámese Secretaría Nacional de Deporte, llámese comisiones tanto del Senado, diputado, llámese Secretaría de Presidencia. Lo que tuvimos fue la responsabilidad de comunicarles lo que estamos pasando, porque acá no es un club, no son 10 clubes, no son 20 clubes, son familias también que están atrás. Y es un gran costo para el Estado, no solamente el tema de las familias, sino fundamentalmente el tema de salud que está atrás también. Por lo tanto, nos vimos la responsabilidad de salir a hacer todos estos, bueno, de alguna manera puesta a punto, y poder estar lo mejor parados posible para cuando esto pase, que tendría que ser lo antes posible, y que los clubes se transformen, no en un problema, sino fundamentalmente en una solución. Luis, justamente decíamos que hoy hay un encuentro en Torre Ejecutiva, se esperan anuncios de reducción fiscal y demás. ¿Ustedes, concretamente, qué están pidiendo? Nosotros, concretamente, lo que pedimos ahora, mientras estemos cerrados, porque la idea nuestra es trabajar, queremos trabajar, pero cuando estemos cerrados, inclusive nosotros, por ejemplo, Club Banco República, como tantos otros, igual siguieron haciendo un esfuerzo. Por lo tanto, tenemos gente todavía trabajando, porque estamos trabajando por Zoom, y la parte administrativa tiene que estar activa, y lo de Zoom también. Entonces, lo que queremos es fundamentalmente una ayuda para poder pasar esta situación, y poder después, cuando vuelva y podamos reencontrarnos, estar lo más, bueno, activos posible. Cuando dice ayuda, ¿a qué se refiere, por ejemplo? Claro, por ejemplo, hay un fondo, hay un fondo que es para, o un fondo de garantía, en el cual a muchos de nuestros clubes está pensado para pequeñas y muy chicas empresas. Nuestros clubes que damos por fuera, que son refinanciamiento, son garantía de refinanciamiento de deuda, o para nuevos préstamos futuros. Nosotros estamos pidiendo a ver si ese fondo, esa garantía, se puede ampliar a más, y poder nosotros aplicar para que los bancos nos den una refinanciación mejor, e inclusive mejorar ese tipo de refinanciación. Para nosotros es fundamental en la salida. Dos, nosotros creemos que somos prácticamente, nunca vale decir el único, pero somos de los sectores más perjudicados en esta pandemia, porque estamos cerrados totalmente. Nosotros y el turismo fuimos de los más perjudicados, pero el turismo tuvo algunos beneficios. Nosotros no hemos tenido prácticamente hasta el día de hoy muchos beneficios, salvo lo general, como lo seguro de paro y todo lo más. Por lo tanto, estamos poniendo en conocimiento de eso también. Otra medida que habíamos pedido también son las compras, el tema del IVA, tanto como insoneración como las compras, y fundamentalmente, como decía anteriormente, creemos que el fondo COVID, nosotros aplicamos perfectamente en el fondo COVID, y podemos tener algún tipo de ayuda. Eso es más o menos lo que nosotros estamos poniendo al tanto de las autoridades, lo que estamos necesitando para poder salir cuando abramos. No hay ninguna duda que los clubes que puedan sobrevivir van a abrir. El tema es en qué condiciones, y el tema es cuánta gente queda por el camino. Por ejemplo, nosotros, el Club Banco República, tenemos 140 funcionarios, donde muchos son pareja. Esos funcionarios están en el seguro de paro. ¿Qué pasa? El gasto que está teniendo. Nosotros preferimos tener algún tipo de ayuda y mantenerlos activos, y dando salud a la población, por ejemplo, en este caso, por clase de Zoom, que tenerlos en seguro de paro. Entonces, nosotros pensamos en la salud, pensamos en los funcionarios, y pensamos fundamentalmente también en la salida de los clubes. Luis, ¿qué respuesta han tenido? ¿Han tenido algún tipo de respuesta? Bueno, desde el punto de vista de cuando pedimos las reuniones, tuvimos respuesta inmediata de la Secretaría Nacional de Deporte, de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, y de la Comisión de Deporte de la Cámara de Senadores. Concretos, tuvimos reuniones enseguida con la Secretaría Nacional de Deporte y con la Comisión de Deporte de Cámara de Diputados. Fueron dos lugares que pudimos plantear las cosas. ¿Tienen planificado algunas otras acciones? Bueno, nosotros vamos a esperar. Sabemos que hoy va a haber algún tipo de comunicados. La Secretaría Nacional de Deporte, por ejemplo, se puso a disposición total. Están haciendo el máximo esfuerzo y nos consta que... ...y han contemplado nuestros pedidos. El tema es el éxito que puedan tener en otro lugar donde toman las determinaciones. Luis, ustedes... Así que, por lo tanto... Sí. Sí. No, consultarte si ya pensando en un escenario mejor o posible para que ustedes puedan volver a trabajar, y como ustedes dicen, además, eso se vea también en lo que es la salud de la población y la importancia que tiene la actividad física. ¿Piensas que con un protocolo adecuado, como ya estaba establecido, se puede dar la actividad sin generar focos de contagio? ¿Cómo se vivió antes de este pico? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Nosotros, los clubes, todos, o los que yo conozco, la gran mayoría, invirtió mucho en el tema protocolo. Tuvimos que tener más funcionarios, digo, para esa actividad, y ha estado cumpliéndose en forma excelente. ¿Por qué digo excelente? Porque no conocemos focos en los clubes. Sí hemos conocido casos en los clubes. Y por eso yo decía en algún momento que podemos ser parte de la solución. Porque una vez que un socio nos llama para decir que no va porque estuvo en contacto con un COVID, nosotros inmediatamente, en la ficha, en el registro, vemos con quiénes estuvo en contacto. Y nosotros aislamos a todos. Hemos aislado de a 20 personas, pero no por focos dentro del club, sino por situaciones fuera del club. Entonces nosotros aislamos a 20. Llegamos en un momento a aislar como 80 personas, que son 80 familias que se van comunicando. Y no les permitimos entrar al club hasta que se cumplan las etapas, porque inmediatamente, además, comunicamos al Ministerio de Salud Pública. Hoy en día, que tan saturados, que la salud está prácticamente saturada, nosotros nos volvemos en socios estratégicos. Porque nosotros sí podemos comunicar. Y muchas veces lo que están, pero por falta de... porque tan saturados nos pueden comunicar. Y nosotros sí estamos comunicando. Porque tenemos la trazabilidad, absolutamente la trazabilidad de todo. Entonces, yo creo que podemos ser socios estratégicos. Es más, algunos clubes hemos ofrecido, inclusive en esta etapa, que vieron que no estamos pidiendo abrir ahora, mañana, pero sí lo antes posible, porque lo que queremos es trabajar. Nosotros podemos, inclusive, ofrecer parte de nuestros locales, como para algún centro vacunatorio, si es que se necesita un lugar vacunatorio, o para la recolección de plasma. Y la posibilidad de volver... Porque no sabemos qué se necesita. La posibilidad de volver a hacer actividad al aire libre, en grupo, también, es... Claro. Es una posibilidad, pero no ayuda. No ayuda. No es suficiente. Va poca gente. No es suficiente. Va poca gente. Tenemos que, nuevamente, contratar a los profesores y pagarles el salario que estaban cobrando. Tenemos toda la parte administrativa. Yo diría que es, pero no es suficiente. Acá deberíamos implementar lo más fuerte posible y seguir implementando el tema de los protocolos, que estamos así, ya comprobados empíricamente, que dan resultado. Y deberíamos de ver el tema de los aforos. Fundamentalmente, no el tema de cantidad, sino el tema de espacios, y en ese espacio cuánta cantidad pueden entrar. Ver los espacios que tenemos. Entonces, las soluciones parciales, hay dos cosas que nos preocupan tremendamente y que nos afectan. La inestabilidad, o sea que no sabemos qué va a pasar el mes que viene. Eso nos afecta tremendo porque no nos permite programar. Es el tema de la, como como decía, de la inestabilidad. Y de las medidas demasiado parciales, que en el cual tenemos un poquito de oxígeno, pero no el suficiente como para poder salir. Y no estamos pidiendo nada en especial ni limosna. Lo que queremos es estar lo mejor preparado posible para cuando se restablezca esto. Y que no nos olvidemos, y creo que es así, de que esto vino para quedarse un tiempito más. Por lo tanto, tenemos que aprender a convivir con esta situación. En el caso de que no se puedan abrir los clubes y que esto se extienda en el tiempo, ojalá que no, ¿cuántas familias podrían quedar sin trabajo? ¿Ustedes tienen una estimación dentro de este grupo de 17 clubes? No tengo exactamente, pero si tú multiplicás, nosotros, por ejemplo, tenemos 140, hay clubes que tienen 220, hay otros clubes que tienen 80 y otros. Estamos hablando de 3.000, 4.000 personas así, de los que hemos firmado la nota por abajo del poncho. Sí, porque como vos decías, son 17 clubes que... Porque aparte... Claro, vos decías, son 17 clubes, por la información que tenemos acá, los que aparecen, pero son muchos más los clubes, ¿no? O sea, realmente es muy preocupante. Muchísimos más, inclusive dentro del grupo que tenemos, somos más de los 17. Lo que pasa que fue algo de las últimas medidas anteriores que se tomó, y antes de turismo, y en dos o tres días resolvimos. Entonces algunos no pudieron consultar a las directivas, otros tenían dudas. Y hay muchos clubes de barrio chicos también. Hicimos esta nota, y claro, y los clubes del interior, y los clubes del interior, que no están dentro de este grupo. Luis, ¿se puede manejar una posibilidad así como se pide en los clubes el carnet de salud? ¿Se puede estar pidiendo de repente como algo alternativo, digo, el haberse dado la vacuna como una forma de... una posibilidad más de ingreso? Sí, nosotros estuvimos hablando con Sebastián de eso, con Sebastián Bausá, no lo propusimos nosotros, digo, no salió del tema nuestro, sino que salió del tema de él directamente. No lo hablamos, no lo discutimos, te puedo dar mi impresión personal. Es un tema muy polémico, es un tema difícil de instrumentarlo sin tener todos los estudios legales, todo lo demás. No es fácil instrumentarlo, pero si querés mi opinión, en el futuro, va a caer por su propio peso. Me parece que, de alguna manera, si este virus sigue y otros que van a aparecer, yo creo que la vacunación obligatoria, me parece que cae por su propio peso. Pero no sé si ahora es el momento, y eso dejaría que los técnicos, tanto de la salud como de la parte jurídica, sean los que se expresan. Muy bien, Luis Camargo, te agradecemos por el contacto, y bueno, ojalá que esto tenga una solución lo más pronto posible, porque como decíamos, el deporte es salud. Así que, ojalá que así sea. No, y hay un tema de costos también. El deporte es salud y tiene su costo, un costo muy elevado. La familia, nosotros podemos colaborar pagando el salario de que no estén tan subsidiadas por el Estado con el seguro de paro. Queremos ser parte de la solución y podemos serlo. Tenemos protocolo que ya cumplimos de que podemos perfectamente aplicarlo y salir adelante. Así que, es un tema de tomar conciencia y es un tema de poder hacerlo. Miren que, yo soy empírico, me pongo perfectamente en el lugar de los gobernantes y sé que no es fácil, pero nos gustaba hacer esta movida para que tomaran un poquito más de conciencia sobre lo que estamos viviendo, porque capaz que si la salida se demora mucho, clubes van a quedar por el camino, familias van a quedar por el camino y salud va a quedar por el camino. De acuerdo. Luis, muchísimas gracias por este contacto. Abrazo. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Y bueno, ya estamos a las órdenes. Gracias. Nos estamos viendo. Muy bien. Que temita.